No sé, mira a ver si la casa tiene luz escondido en el suelo. ¿Es 100% estable el suelo? Sí, es posible que tengas eso. Hombre, tiene un búnker de pro player. No hay nada. O sea, como no lo hayan subido, lo he hecho y tirado ahí donde la... Sí, hemos pillado el arno grande y todo. ¿Ya salió las cajas? M2, attachments. Nice, el peor me lo juego. M2 y attachments. Sí, y la otra es lo que es. Bueno, una M2 gratis, está wey. Bueno. Venga, vamos pa' casa y tiramos el tanque. Vale. Venga, pues go. Hay uno ahogao ahí en mitad de agua, ¿lo habéis visto? ¡Ay, mira uno en la hélice, bro! ¿Cómo? Ya, igual, por qué no nos va a darle, ¿sabes? ¡Vamos, vamos! Veo que sois tímidos. Yo iba a moerlo, de verdad. Está bot de tel, de abajo. Bro, que pilote otro, yo quiero subir. Otro tubo, ¿eh? Ese lleva otro web. El carro no tiene barco, ¿eh? No tiene la barca. Hola, primicos, ¿cómo estamos? Hace un par de días me llegaron estos pedazos de Pro X2 Lightspeed de Logitech. Quería hacer un video unboxing de estos cascos, pero no me aguanté las ganas y los tuve que abrir en directo. También tengo que deciros que me ha costado un poquito adaptarme a este tipo de auriculares, ya que con los anteriores llevaba muchísimos años y estaba súper acostumbrado a ese sonido. Eso sí, una vez digo la ecualización adecuada, no se me escapa ni un tieso en el mapa. Sé perfectamente por dónde me viene. Y eso es brutal. Otro punto muy importante del que tengo que hablaros es la batería. Con mis cascos anteriores, la verdad que no pasaba más de 10 horas que tenía que estar enchufando el cable para cargarlo. Y esto, según la página de Logitech, dice que aguanta hasta 50 horas de autonomía. Y es totalmente cierto. Porque desde que los recibí, le he echado unas cuantas horas al streaming estos días y todavía no los he cargado. Vivito y coleando. Un punto positivo para Logitech, porque han cumplido con mis expectativas. Otro punto a tener en cuenta es Lightspeed. ¿Qué es Lightspeed? Lightspeed es una tecnología inalámbrica que ha creado Logitech. Esta tecnología te dará una mejor transmisión de datos a mayor velocidad. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente no tendrás latencia ni pérdida en la calidad de sonido de tus auriculares. Literalmente un milisegundo. Son súper cómodos, no pesan nada y la verdad que tengo una almendra grande y es el miedo que tenía que me apretaran. Pero para nada. Son comodísimos. Otra cosa de la que tengo que hablaros es de su software GHAF. ¿Qué hace este software? Por este software prácticamente podéis configurar estos auriculares a vuestro gusto. En este caso yo me he descargado una configuración de un Pro Player de Valorant y CSGO que la verdad que va de locos. Sí, podéis descargar ecualizaciones de otros jugadores y otros usuarios. Y también tendréis la posibilidad de activar y desactivar el sonido envolvente de vuestros cascos. En este caso yo lo tengo desactivado. Obviamente yo estoy usando un micrófono profesional por lo que no le daré uso a este micrófono. Pero de todos modos os dejaré por aquí una prueba de sonido. Esto es una prueba con el micrófono de los Pro X2 de Logitech. Y la verdad que se escuchan bastante bien. Hace tiempo que quería colaborar con Logitech y por fin, por fin me han enviado estos pedazos de cascos. Y estoy contentísimo. Y todo esto también es gracias a vosotros. Chicos, también hay sorpresas para vosotros. En el enlace de la descripción tenéis un enlace donde tendréis un 10% de descuento en todos los productos de Logitech. Y esto también es gracias a ellos. Así que muchas gracias a Logitech por estos pedazos de cascos y espero que disfrutéis del vídeo. ¡Hombre al agua! ¡Párate en seco! Yo estoy en la cola. Vale. ¡Ayuda, me congelo el pito! Pero cójalo. Creo que tiene que quedar alguien más, eh. Están las cajas activadas, eh. ¡Hola! ¡Para! ¡Para, para, para! Pero las cajas a lo mejor no tienen nada, ¿no? Sí, las cajas están pitando, dos de ellas. Mira, una élite acabó de lootear. ¡Ah, qué guay! ¡Caja, seis minutos mini! ¡He petado! ¡Es capi, capi uno! Yo no sé cuánto lo llevamos. El otro se quedó encima de los containers, Héctor. Pégalo, ¿no? No sé si se bajó, eh. Ah, que están vivos los dos. ¿Cuánto lo lleva a escamas? Sí, 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 sí. Me quedan 95. Pues yo creo que deberíamos de parar en casa para hacernos jeringas nosotros. ¿Abajo o está arriba? ¿Estás disparando con AK? Sí, está arriba del container. ¡Está arriba tuya! Vale, vale. ¡Pégalo, Kato! ¡Pégalo! Tío, y me caigo, bro. ¡Vaya mierda de juego! ¡Fuck, párate, bro! ¡Has atatado un arcargo, chico! No es. ¡Qué felloo, eh! No asata ningún arcargo. Muertos de capi. Tenemos gente en el pachurro. No se puede ir para casa. Bueno, si vais para casa con el pachurro, llevároslo para allá. Tenéis un full en el pachurro, sí. Escucha, me vais para la costa nadando. Que sé quién me dio la mierda eso. ¿Qué hago? ¿Te acojo un mini? Y tengo un full logo encima que puedo... Pachurro imposible que yo le dé. Me está subiendo el otro, eh. No lo veo. Vale, tenéis el HQ... Joder, tío. Tengo un tío más en el cargo. Ya tengo dos cajas. Me falta una. Me viene un mini. Muerto uno. Muerto otro. ¿Estáis bien? ¿Estáis... ¿Me escucháis? Dos muertos en el cargo. Tengo dos mini. Yo estoy en la casa. Voy a cogerlo y salgo con el pachurro para allá. Porque el pachurro ni nada sale todavía. Os recojo. ¿Alguno? Lo que quiero. Pues... Pégate kill, bro, en la orilla. Pegaros kill, alguno en la orilla. Estoy. A ver... Se me va el cargo. Se me va el cargo, bro. Rápido. ¿Dónde estoy? Estoy en el mini. Vale. Da tiempo, ¿eh? De ir a por el ese. Vale, pero... Sí, porque está dando la vuelta. La doy rejito así. Está sonando la de esta. Sí, sí, sí. Pero no ha sobrepasado la Petro. No ha sobrepasado la Petro. No. Súbete y mírate. Aunque sea te lo lleva a la orilla. Es una pasadita buena. Sal. ¡No! Estoy muerto. Ocientos de rat, bro. Trescientos. Cuatrocientos. No sé, pero tengo el máximo. Chicos, aparecieron en la orilla. Tengo un minuto. No, no es ni un minuto. Es 20 segundos lo que tengo. Vete a la Petro. Vete a la Petro. Espero que no haya gente en la Petro. Arriba, arriba. Cruz, muy bajo. No, no. Si está subiendo poco a poco. Me da de sobra. Me da de sobra. Pero bueno, estoy muerto. Mirad dónde estoy yo, chavales. Tengo que curarme. No, estoy muerto. Ahora me recojo otra vez. No pasa nada. Me recojo. Espera de que me cure. ¡Aba! Ha pasado eso. Bueno. Yo estoy chilín, pero no muy chilín. Estoy muerto. Hay que estar aquí para pillar la madera y poner los hornos. Mira si tiene ahí para curarte. La puerta, afuera de la puerta. ¿Qué me ha dicho eso? Oh, lo ha visto HQ. Lanza a Pepos, teledirigido. Mira, tengo ahí agua seguramente. Pero mira, lo voy a probar. 60 de atrás. ¿Diferencia entre agua y no agua? Bro, no quita nada. Mira. No, no funciona. Mira. Ahora no estoy en el agua. Sí que quita algo, pero no merece la pena mojarte. Porque sí quita el bebé agua. Sí, me he tirado aquí en la avenida. Justo, bro. Que recojo uno sirve, tío. Entonces, os recojo uno en la orilla, ¿no? No, pues está yendo para ti en barco. Ah. Poco se habla del cargo. No veo los GG en el chat, ¿eh? Poco se habla. Dos mini y cargo completo. Poco se habla, ¿eh? Vale, aparcado. Está el hombro, cama. Me da el kill, ¿eh? Vale, está. Derecha. Izquierda, perdón. Izquierda. Adelante. 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 Ves bajando. Ves bajando. Ves bajando. Aparcado. ¿Quieres tirar un tanque, crew? Sí. Venga, vamos a tirar un tanque. Que yo, lo que mi crew diga, a misa. Vamos, David. No, en verdad lo tiráis en medio, mejor, ¿no? Que ha salido por mí. Que bueno, ¿eh? Para arriba de la torre ya? No. Si es que, tío, para aquí de arriba y todo. ¿Dónde estás ahora? ¿Cómo coño lo hice la otra vez? Mira dónde estoy. Sí, sí, es para nada por culo. O ya sí, en plan, no te lo pongo porque no te lo quiero poner y punto. Attachments y explosivas. Después, o sea, attachment y explosivas. Normal. Un C4. Ya sabía yo que uno me salía. Digo yo. Ah, pero en el tanque quedó en la caja, dices. Vámonos. No te salió un ofendidito en el loot. Un C4 y attachment. No, digo en el chat. Yo, si quieres, luego te lo escribo por WhatsApp, pero uno. Vamos a coger un mini, amigo mío, tú y yo. Y vamos a ir a buscar algo para raidear, ¿no? Que te saques 7 o 8 vídeos. Hola. Espérate que voy a aparcar mi mini. Es mi nueva base. Vale. Aparcado. Quédate, pepo. Ahí tiramos un lanzapé, pepo. Quédate, pepo. Ahí tiramos un lanzapé, pepo. Trampilla. Me tiro yo, ¿vale? Dios. ¿Se acuerda de escogida? No. Ya está, el open core, what the fuck, bro. Esto está vacío, ¿no? Bueno, mira lo que hay aquí. Es la tierra. Ah, pues no, no. Está vacío. Si está eso ahí. Abajo, tiento. Pillarlo. Buah, vaya mierda de casa. Pepo ahí, brother. Mira, mira, mira aquí arriba. Mira, bro, que está aquí todo. Mira arriba, que no me da cuenta. Anda. What the fuck. Oh, trolley no te azufre. Tienen junaka. Hostia, azufre, bro. Bro, no petamos más. Vámonos. No petamos más. Y pichacumpu. Vámonos, no petamos más. ¿Dónde está la comida? Hay mucho, ¿no? Pues vámonos. Me lleno también. Hola, acuérdate, bro. Vamos a llevarnos esto ya. Vente tú conmigo, que tienes los pepos. Y que se quede cru. Y está tan chino en plan. Faltan las armas. Me da igual, chicos. Me voy a ir a ir a otra. Yo quiero suburbur. Oh, me ha cagado. No pillaste la madera al final, ¿no? Sí, claro. Abajo tiene un cajón entero. ¿Dónde? ¿En el anillo? Vamos a ver si lo encerramos un poco y venimos con pepo. ¿Es la basecilla esa? Sí. Todos se han hecho la casa hoy para grubear. Van a salir al techo o algo, eh. Seguro. Me tienen cochecillo y todo. Ya sabemos dónde viven. En el hielo, bro. En un 2x2. Vale, pues vamos a coger buzos. Pepo. Y vamos para allá. Mira, se está looteando, eh. Podríamos ir con el pachuru para tener respawn, bro. Pero no tendrá ni logo ahí abandonado, ¿no? Toma, toma. Lo traigo yo. Toma, toma. Que yo no llevo nada, Tore. Luteame. Entra en la parte trasera. Ven, pollito. ¿Hay semi o algo para explosivas, pollo? Sí, sí. Aquí abajo hay semis. Ven. Ven y te tiro explosivas, bro. Tres pepos nada más. Me llevo cuatro pepos. Vamos. He escuchado metal, eh. Sí. Subí y holdale la puerta, bro. Está mejorando, ¿no? Es la parte de arriba de paja, eh. Que no salga el de la puerta. Oh, me moló. Llevas hechos, eh. Está arriba jordeando, eh. ¿Arriba? En plan, arriba en lo de la paja. El techo de paja. Te voy a... Pollo, ayuda, van a salir. Mata, dole mocha, pollo. Va a salir, eh. Llevo los pepos. Madre mía, chavales. Es que lo tienen muy bien hecho ahí. Te holdeo, te holdeo, te holdeo. Muerto. Muerto, muerto. Buena, 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 buena. Eh, me sale otro, me sale otro. Me tengo que curar. Me estoy curando, eh. Está ahí, está ahí, está ahí. Perdona, perdona. ¿Has sido tú? Sí, 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 todavía. Bro, ¿tengo que subir mi AK? Aquí. Vale, holdea, eh. Subo. Está aquí. A uno de vida. ¿Me apoyló a entrar? Vale, vale, no. Sí, sí, sí. Cubrí, cubrí. Tírame jeringa, rápido. Voy a subir, voy a subir. David, puedes subir tú primero de baiteo para la derecha. Rápido, de una. Le tiro el pepulso al diario. Le tiro el pepulso al diario. No, 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 no. Vale. Tíralo un pepo, David. Tíralo un pepo. Voy, espérate. ¿Vale? Muerto. Vale. Déjame que te arreglo, eh. Carga, carga, carga. Carga. ¿No te puedes subir, pollo? Sí, ahora. Hala, todo, a la mierda. Ya está, toma por culo. Open. Bueno. Está en serio. Rompel el armario, pollo. Oye, que me ha responido no me da ni cuenta. Apoyo, rompela por su vez y va. Sube, pollo, sube, pollo. Oh. Creo que me he cargado, Tore. Oye, bro, ¿cómo me ha respawneado el tío después de romperle el saco? ¿Me lo explicáis? ¿Cómo ha respawneado después de picarle el saco? ¿O es que ha sacado la por fuera? No, no, no. Por fuera no. Estaba adentro. Ha respawneado. Yo creo que respawneó y no se levantó del suelo, ¿no? Y entonces lo veía invisible. ¿Es posible? Yo le he pegado un paletito, pero estaba ahí modo god. Casi me mata, ¿eh? Me he dado cuenta en el último segundo. No tenía mucho, ¿no? No, no tiene una mierda, pero que se jodan. Por grubbers. Vamos a meterlo todo al barco. Y rey damos la de la orilla. ¿Cómo está bien? Espérate, voy a coger un martillo y me echar la escalera esa. Vamos para la orilla, pollete. Pollo, por favor, no me mates. Bro, si veo que tal, le raidea los ticis. Mientras estamos raideando dentro, uno que le raide los ticis, ¿vale? External. Y este de la orilla con la linterna encendida. Muerto. Vamos, a raidea, a subir. Espérate, voy a abrir aquí. En este lado que creo que podamos subir. Por aquí. Sí, mira, aquí hay una puerta single que... Una especie de subida, ¿no? Mete la explosiva. No me da, ¿eh? ¿Cuánto explosivo? Si hay una... ¿Había una stack de explosiva? ¿O no es? ¿Vale? Aquí está. Puerta de armores. Te tiro, explose. Quita, quita. No, no, pepo. Bajo, cuidado, cuidado. Otra de armores, bro. Traigo más pepo. Glúteame. Durmiendo un full. Dos fulles aquí durmiendo. Este pepo ahí. Madre mía, bro. Cómo van estos de AK y todo, bro. Philips y Cerine. Mierda. Ese era el incendiario, amigo. ¡Ah, ah, ah, ah! Míralo el último, porfa. Qué espectáculo. En verdad, dame un espectáculo que flipa, bro. Me quemo y ahí no puedo entrar, bro. Que se está extendiendo el fuego, loco. Yo no me quejo porque yo me inmola antes con el otro pepo. Pero es que tampoco tenía mucha opción aquí de apretar esa puerta con el pepo. Me mataba igual. ¿Qué es el trapeo? ¿Qué es el trapeo? ¿Qué es el trapeo? Si pillan todas las AK, pollo. Vamos a llevarnos las AK primero. No sé si se han ido en dirección para el Pachuro, ¿eh? Uno de ellos. ¿Tú crees? ¿Cuál? ¿Cuál es tu? Aunque no sea mía, me decía... Joder, que me quedo atascado. Joder, que me quedo atascado.